Después de huir del mundo exterior, no pensé que regresaría. Pero un día, la nueva emperatriz me hizo una oferta que no podía rechazar. Para agradecerme por ayudar a contener la rebelión del general Zhao, me pidió que fuera su emisario con los satérranos. Al volver a mi hogar, con el sello de la Casa Real, demostraría de una vez por todas que no hay razón para temerle a mi mutación. Que no es motivo de vergüenza. Para mi sorpresa, me recibieron bien. Pero las sonrisas cálidas escondían un oscuro secreto. Descubrí registros oficiales que indicaban que mi habilidad para cambiar de forma no era única. Muchos satérranos nacen con ella, pero el gobierno los mata para que no se replique. Aún no sé quién empezó con esta política salvaje, ni quién la mantiene vigente. Pero lo descubriré. Y le pondré punto final a esta locura. ¡Suscríbete al canal!